El día de hoy vamos a trabajar con nuestra vaselina en spray. Es un hidrolerapelente que nos lubrica cueros, cuerinas y este material de los lamehidrios de los vehículos. Agitamos 5 segundos el producto, destapamos y hacemos la aplicación. Como pueden observar, podemos mirar como hidratan estos lamehidrios, este tipo de caucho cuero, el cual a veces se dificulta a la hora de una hidratación. Lo que nos permite el producto es que los levavidrios trabajen más suavemente. Nuestra vaselina nos sirve para impermeabilizar maderas. Espero les haya interesado y les haya gustado el producto. Vaselina en Sprite Tecmon, libre CFC, 300 mililitros reales. Síganos para más tips y tutoriales.